¿Qué? ¿Pero qué son? O sea... ¿Qué? Son gente sin cabeza Ok, va muy lag Ok, debo... Debo de... Debo de bajar algo aquí de... A ver, espérenme un momento Un momento Jumbo de bajar algo aquí de... No, no... 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 Hola buenas a todos espero que se encuentren bien aquí estamos en otro nuevo vídeo para el canal de axel penagos en el cual estamos grabando el juego de divinies of isaac así como aparece ahí bueno dice que ahí se vivía con su mamá en una casa él hacía dibujos mientras su mamá veía la televisión dice que la vida era simple y todos eran felices dice que su madre empezó a escuchar voces me quitó sus juguetes y lo dejó o sea yo encerro en el cuarto por órdenes de la voz que escuchaba dice que después tenía que hacer otra cosa dice si el dolor lo que sea o sea sí maestro lo que sea y ahora dice que tiene que sacrificar a la isaac y él está viendo a través de la rendija no sabe qué hacer así perfecto no una cosa una puerta debajo del tapete ajá lo abrió bestia y pues sí mejor se lanzó qué pero si está ahí y dice que feliz bueno no sé qué onda pero ahí se pudo ver que él está feliz entonces esta es su mano de él como él decía que le gustaba dibujar bueno estar who i am isaac bloqueado 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 no sé bloqueado bloqueado es este seleccionar que onda que o sea estoy llorando y lanza lágrimas ok y un pequeño corte nada más en lo que estoy aprendiendo dice ahora que cursa el laberinto no sé que si esto me muevo con un típico W ASD quien no sepa por qué las teclas están más gastadas en algunos computadores el WACD es porque se nota que tiene juegos descargados ok a lo que veo disparo con las teclas las estas las direccionales dice ahí life tengo tres corazones dice que armas tengo este cero no sé qué es eso una bomba que no sé cómo se acaba la bomba ok control control aléjense y cero llaves ya perdí la bomba perfecto a ver aumentámonos acá what pero que eso o sea que son gente sin cabeza ok va muy lag ok debo 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 de bajar algo aquí de a ver espérenme un momento un momento vamos a hacer un pequeño corte ok ok estamos de vuelta le he bajado la resolución al menos según yo pero que pasa no se mueve ok creo que ha petado ok no ahí está listo nada más era darle un clic o sea ahí está ok todo bien con esto dice ahí ataque ajá 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 movimiento WACD bomba shift o la E perfecto el ítem la space pero no tengo nada de nada vamos a esta puerta ok va lagueado disculpen el lag la verdad ya ves que yo no tengo idea de este juego se los juro que nunca lo había jugado empezando porque saben que cosas son esas arañas con cabeza del Isaac con un chorro de ojos ya tú sabes que me quieren comer sepa que hagan la única arma que tengo lagrimitas sí sí es que es que si fueran todavía no sé algo que le afecte el agua salada porque las lagrimas son saladas y me lleva ya me mataron ok ya me echa dos soy tom pro ok como lanzo la la lagrimas como así como oh me lleva medio corazón aléjense aléjense lo malo es que no me puedo oír se cerraron las puertas pero que ok ahí está vamos a rematarla ahí así así como soy noob soy noob soy noob es la primera vez que juego esta no sácase sácase noo que se revienta goodbye cruel world sáiza que o sea todavía te deja aquí todo lo que tenías y dice adiós mundo cruel a mi momento que este es besito abrazo besito no y lo dice a iza que es como su carta de él porque aquí dice mi o sea yo diario de muerte o sea en en ese aspecto la temática de que bueno está bueno está bueno está bueno está bueno ok mira luego como se mueve jaja como que la cabeza no se me mueve pero el cuerpo sí tengo o sea tiene el cuello a 360 grados no que 360 así a todo lo que da ok ok que eso es una simple o sea que me va a hacer ok ok esa cosa le disparo y se mueve algo me dice que voy a utilizar la bomba la atómica la nuclear la bomba ok dale dale no que es eso es una araña pero nada mas con el ojito ese oh si oh si que se divide muérase pues muérase ya amiga tómele y nos matamos a la mini tómele si te compro una bomba perfecto ok que onda pero que ay que la no que la no me toque no me toque no lo conozco aléjese perfecto dos de un tiro exacto yo creo yo yo creo que este juego está muy así muy 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 fácil mas este tipo me cae bien su aspecto de que comentando su historia y la andaba dibujandola es que muy feliz y ahorita esta llorando y nos metemos aca y por lo que veo ahorita en la ok de nuevo las arañas estas tengo una llave no se para que me sirve ok ok la ok la ok la ok la ok la ok la ok no le afecta porque esta chocando tal vez en la piedra como bug exacto dos arañitas no tengo problema un corte ahora volvemos ok hemos vuelto a la acción que bueno perdoname por esa pequeña pausa tenia algo que hacer pero bueno volvemos con este juego que esta realmente entretenido miren como que la agarra de repente cuando hay mucho enemigo y se quita cuando hay pocos asi que espero que no les fastidie y que se diviertan porque a mi se me esta gustando el jueguito es que lo que pasa es que tambien tengo otros oh descargamos mi computadora ahi esta perfecto y la llave nos sirve aca asi a ver segun yo quiero interpretar que el mapa es el que esta en la esquina superior izquierda ahi una corona que segun yo es esta puerta se ve igual con el marco de una corona y esta la acabo de abrir con una llave asi que voy a entrar que es esto que es esto porque hay un tipo que se parece de ahi que esta arrocado y al lado fuego hey que que puedo apagar el juego perfecto vamonos fuego a ver ahi le esta dando al muerto oh me quemo ok no no perfecto que es eso que life y me agregue un corazon blanco a la mitad 5 una llave 7 3 y como consigo eso a ver voy a space hacia arriba hacia abajo hacia el lado no 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 ni no 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 ni 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 no se como se consigue eso ok entremos a la puerta que tanto misterio da ok ok y ese que es eso un bicho y ese bicho que me mata es malo le apagamos el fuego porque ya vimos que fuego malo a ver que pasa ahi que bicho vámonos que rayos que holy baby que es eso y me sigue bueno creo que me estan dando buena impresion estas puertas todas asi me quieren decir que hay cosas asi como que te que te ayudan no ok perdí la bomba ya la he gastado de que me echan los dos a que? a ver disparo y se loco dispara oh oh ya no me tengo que preocupar ahora por nada si 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 llames space shift moverse disparar perfecto no tengo problema ok cosa ayudame disparate pues y le diste la bola esa que pareces de la araña donde sean los hijos de la araña no no estamos en coge esa cosa ni se hace nada uff no era nada y que es eso guacala pero que a tic what? what? es un tumor cancerígeno que es esto? el tumor a ver a ver a ver esta puerta me da misterio pero esta puerta me da aun mas misterio porque aparte de que esta pareciese tener pinchos o algo asi alrededor esta en lugar de tener pinchos tiene la cara de un monstruo asi que pinchos monstruo o monstruo y isaac vs pin como aparezco? llorando what? pero que? es un gusano bestia disparale oh no disparo ya gusano cálmese no lo conozco no le echo nada bestia que la ese gusano esta potente sacse sacse no le echo nada no lo conozco ni siquiera he comprado nada ni un cd ni nada sacse que no me moleste ok ok subida esta ahi arriba se va se va el gusano se va exacto denle denle con todo esta escribo bien mlg los disparos del gusano los ataques si 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 este juego esta re mega dificil mira la mas dificil de todo el mundo ok entera a ver a ver imagino que el tumor cancerígeno que tengo no me ayuda en nada y el tipo ese el gusano el bicho que encontré en el rojito mas o menos osea si me ayuda porque dispara ay que rayos hice gusano cancerígeno no me has dado ningun tiro jajaja ok 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 vamos bien vamos bien gusano gusano denle denle exacto 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 uuuh me dio ay yo que iba a hacer la racha que no me había dado pero ya ven uno siempre le falla la racha no se es como de la ley ok parece que Isaac va a ganar contra esta cosa el gusano que esta muy chafo a sus movimientos uuuh que la ok perdi un corazon enfrentando el gusano no es nada no es nada hacia arriba hacia arriba el gusano uuuh que no me de perfecto gusano ya valiste vale ah esta perfecto valio uuuh si un corazon a mi bestia que rebota en verdad si bien que no lo puedo tomar no mas tengo espacio para 3 y que es esto que esta ahi una bola de billar de 8 magic 8 vale que que pero que ahora parezco de una no se que por que y donde esta mi tumor eh what y mi tumor cancerígeno osea no se que me ayudaba el tumor cancerígeno pero ahi lo andaba a ver espereme voy a hacer un pequeño corte no de mucho si bueno ahorita volvemos porque no me equivoco bueno mejor no a ver a ver veamos veamos Isaac entro aqui osea en este medio mundo lleno de monstruos que no se si su sótano o al 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 el tunel de la alcantarilla y le salieron todas estas ratas bueno si me meto ahi sigo bajando no cheques la otra puerta asi que la voy a ir a checar ok vamonos que? me bajo vida? como se abre? ay que la que es eso? pils píldoras 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 y esas pa que? agarro una y tiro otra dice que con la q ve ve me dejo retrasado osea esta en modo o si le vendo le vendo chicle le vendo dulce le vendo paleta le vendo raspado que quiere? espérate que dejo aqui? a ver si tomo este voy a usar la q easy zoom disculpen si a lo mejor ustedes ya jugaron el hodo yo esta es la primera vez que lo juego asi que si ven que estoy gozando todas los tontos porque bestias activo esa cosa me persigue quemate el gosano jajaja el gosano no muere ahora vamos para aca ok creo que ya debo volver que? pobres tipos no me puedo imaginar que estos tipos que aparecen aca en estos lugares o se quedaron o se murieron y se quedaron secos de tanto esperar que alguien llegara por ellos o no tenían la voluntad de seguir ok me da igual ok ok no voy a salir vivo de esta tengo que agarrar los corazones ok esto esta muy dificil bueno y no me puedo anexar mas vida porque con 3 corazones como que no es muy asi mira luego tengo cara de retrasado que es esto? por favor ok me meto ok en modo tachillando que es eso? le bajaron los pantalones osea son traumas y aparezco traumado ok estaba yo bien y eso si y perdí mi bicho perdí el bicho ese que ah olvídalo pensé que me habia liberado el vete vete olvídalo olvídalo un mini gusanos ok ok lag porque son al menos un poquito de enemigos no se divide los gusanos ahí arriba perfecto es todo lo que sea falta perfecto gusanos son los mas fáciles del mundo el mega gusano estaba mas fácil que no se que ok va este va este va este oh si si tómala tómala saboreatelo están saladas las lagrimas que me dieron que me dieron? espérate espérate voy a gastar esto killa utilicé la píldora blanca dice 21 the world osea el mundo y esto a ver que es esto no se que era eso ok no me quiero meter de momento a esas puertas porque te bajan medio corazón si las cruzas tampoco quiero que me queden dos corazones ok que es esto es deformidad online o que? ok a ver este 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 deforme tiene una bomba aquí se nota se le ve no no déjame en paz no te conozco ok ya valí ya valí ya la saco pero que? que me abrí de nuevo la puerta debí haber hecho que me reventaran a otra de haber sabido ve se quemó si ok no se si soy yo pero esa cosa hizo y y y y ok ok si simplemente eso da medio una llave que no lo se ni para que me servirá que la? que es eso? es un monstruo grande pero tiene una cosa a su lado es como un bebé es como un bebé bestia se loca pero dispárale cosa bicho ayúdame ok utilizaré esta cosa 21 of the world que no se para que rayos sirve ok el bebé ahora si que por decirlo así el feto guacala y dispara mientras que este loco esta como que drogado y se me acerca para comer osea literal va a comerme y no se come al bicho porque no le gustan los bichos ok ok no que no me toquela ok no tengo ni bomba para reventársela en toda la cara disparale disparale bicho ayúdame bicho dale a los dos a uno yo que sea me lleva ah y lo que no me gusta es cuando esas cosas se acerca luego pone cara de de ya te agarré y el bicho no me ayuda que no me alcancen las piedras parkour walbons oh walbons olvídalo creo que esta batalla es épica pero cuanta que la perderé cuanto oh yes ahora esa cosa vuela tiene flea tiene flea tiene hacks esa cosa tiene hacks hacks tiene muchos hacks tiene todos esa cosa se supone que no debería poder vivir sin ese sonido a él no todavía tenía el cordón o lo que sea uy mátalo uy ya voy a ganar uy si ya es a una araña reactiva what o si corazones no me importa si son medios yo que se los necesito o los necesito y no se porque pero esto es un labial y algo me dice que no lo agarre ahora si vámonos ok el video ha durado poquito pero espero que les haya gustado subiré otro capítulo así dice base ment 2 el último que me salió ahí que saqué fue una araña reactiva así que espero que el capítulo les haya gustado y suscríbanse también si les gustó el video yo lo voy a seguir subiendo porque también parece entretenido mira empezando la cara la verdad de retrasado del tipo este que tenía hace rato se me quitó y tengo una cosa como hindú árabe yo que rayos eh es otra cultura pues si mira luego el cuerpo cuando se mueve como que ah me voy para allá luego ah no me voy para acá oh si ya y la cara es la única que se queda viendo el espectador como diciendo oye que estas haciendo y tu te quedas como que el cuerpo responde pero la cara no la cara nada más responde con las lágrimas o sea o sea a ver a ver a ver a ver nada más de momento unos un ratitín más rapidín aquí a ver quiero ver lo último o sea no es lo último del juego pero yo digo lo último porque be what puri tipo no manches aún no lo agarran así y no manches ok tengo una llave solamente por eso a ver que es eso un otro bicho shop the wop que es eso dice con la borra espaciadora que es eso ok como siempre me lo voy a hacer a lo yolo si no en el juego ok moscas ok ok sáquete a ver que es esto oh no que yolo está bueno ok para la próxima cuando consiga otro lo voy a usar mejor pone cara de pirata bomba por fin huuu y abri acá y no entre a no si entre que me acuerdo jejejejeje A ver, que es eso Una maja de disparar Oh, what Esa cosa de asco, de cierto modo Ya valí, ya valí Ya valieron ustedes Ya valiste, ya valiste, ya valiste Eso, ya valió, ya valió Eso te acaba, ya Tenía tiempo que no No, ya morí, ya morí Ya morí No, ¿por qué? Help me, help me Soy solo un niño Un niño Un niño Ok, vamos a hacer la de la Matrix Eso, dale, dale Dale, dale, dale Dale, gusanito, disparale Perfecto Una llave, que no sé por qué me sirve Está en el centro, ¿cómo la agarro? Oh, oh, oh Oh, que no No, la bomba Ah, la bomba No puedo comprar bombas Y... What? No, disparale a uno Yo qué sé Nos persiguen de atrás Me va a morder Donde me muerda Donde me muerda me... No 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 Ok, vamos a leer La última voluntad de Isaac Mi diario de muerte Mi muerte del día de hoy Yo, ustedes han muerto Por un, no sé cómo se llama eso Un gusano de cueva Dice que... Dice que... Mi gato No sé qué No sé Guppy Bueno Aquí dice las cosas que obtuve Obtuve una cosa Un labial Que no sé Para qué me servía Una bola de... Ocho De billar Y el gusano es que me andaba ayudando De ahí me sale Goodbye Cruel Wars Adiós Mundo cruel O sea X O X O Abrazo Besito Besito Abrazo Yo qué sé Y le dice Isaac Reply O sea Volver a intentar Reincear O volver al menú principal Bueno Ahora sí Yo creo que hasta aquí lo dejamos Hasta aquí de verdad De verdad De verdad Espero que Te haya gustado el video Suscríbete Si el contenido de mi canal te gusta Y aunque yo estoy diciendo esto Al último del video Lo dejo De todos modos Porque yo lo yolo Y yo lo yolo Porque es que Es que si no lo dejo Pues No tiene mi Mi toque Bueno Como dije Espero que el video te haya gustado Y Cuídense todos Pasen un buen día Y Adiós Subtitulado por Jnkoil